qué digital de hoy mucho contenido este es el quinto vídeo el quinto vídeo que subo hoy dos en youtube 12 en tiktok y este y falta uno falta el short falta el short de publicidad entonces vamos a ver espérese conecto bien esta vaina para que pueda yo mirar desde acá a ver señores sí señores a ver ya estamos en vivo yo creo no ahí estamos sí señores vamos a ver quién ha llegado por ahora no veo mucha gente vamos a ver a ver vamos a ver para leerles la convocatoria de mañana bueno vamos a ver cuánta gente hay conectada hay tres personas conectadas en este momento démosle tres minuticos más a que vaya llegando gentecita yo hice la difusión más temprano ya tenemos ahí tres personas y tengo el brazo destrozado 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 me duele cantidades hay una de las vacunas cosas serían ya tenemos la convocatoria pues la convocatoria está buena no es ideal pero bueno con eso deberíamos ganarle el paso pero como ya no sabemos eso es lo que nos tiene con tanta duda ya no sabemos ya no sabemos les recomiendo que me reporten cómo les llega el sonido y cómo ven la imagen porque por fin logré cuadrar las dos lámparas y cuadrar el micrófono yo estoy viendo el partido nacional ya le robaron un penalti a santa fe pues santa fe ha votado como dos goles sería muy bueno que santa fe ganara que sirvan para algo que sea una vez en la vida no sería muy importante que santa fecito ganara si 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 además yo le metí unos pesitos ahí en en bed play vamos a ver vamos a ver que llegue más gentecita tenemos cuatro personas ahorita vemos aquí unos corazoncitos y una fiestica vea bueno señores vamos a ver de todas maneras no se lo pierdan porque aquí está la convocatoria que es buena tenerla lista para mañana ya se las leo ya se las leo la convocatoria es de la siguiente manera convocó dos arqueros dos arqueros diferente a como hizo en copa porque eran más convocados aquí solo llevó 20 a copa podía inscribir hasta 30 33 entonces los arqueros son no hay montero no hay ninguna sorpresa las defensas Juan Pablo Vargas Oscar Vanegas Devin Alfonso Andrés Ginás Moreno Paz Sander Navarro y Joan Hernández ahí están el único que hace falta es Danovis Vanguero que no fue convocado no se ha recuperado volantes Larry Vázquez Daniel Giraldo Larry no fue a Bolivia lo estaban guardando para esto Larry Vázquez Daniel Giraldo Daniel Cataño Daniel Ruiz Juan Carlos Pereira y Steven Vega están todos los duros con excepción de McAllister y adelante están Emerson Rivaldo Juan Esteban Carvajal Becan Castro Becan David Castro Leonardo Castro y Santiago Jordana están todos entonces vuelvo a leerlos Novoa y Montero Vargas Vanegas Alfonso Ginás muy importante Moreno Paz Sander Navarro y Joan Hernández volantes Larry Vázquez Daniel Giraldo Daniel Cataño Daniel Ruiz Juan Carlos Pereira y Steven Vega y adelante Emerson Rivaldo Rodríguez Juan Esteban Carvajal Beckham Castro Leonardo Castro y Santiago Jordana Mañana Millonarios tiene que salir a llevarse este partido y a definirlo pronto definirlo temprano no nos podemos dar el lujo ya hay que meter goles y meterlos pronto ojalá Leo Castro esté enfocado y que atrás ojalá la presencia de Ginás nos dé más seguridad y más solvencia que no vaya a pasar lo que nos pasó en en La Paz en Bolivia miren yo estoy muy preocupado yo no sé si es que está pasando algo raro yo no sé si es que los jugadores están parados hay problemas en el camerino si es que las directivas les han incumplido si es que Gamero se quiere ir porque tiene una buena oferta hay mil posibilidades pero yo sé que Millonarios debería ganar mañana pero no sabemos no sabemos no hay seguridad de que Millonarios pueda ganar mañana les voy a leer por última vez la convocatoria y les voy a dar mi mi alineación tentativa convocados arqueros Novoa y Montero en la defensa Vargas Vanegas Ginás Alfonso Moreno Paz Navarro y Joan Hernández en el mediocampo Larry Vásquez Juan Carlos Pereira Steven Vega Daniel Giraldo Daniel Cataño Daniel Ruiz falta Macalister adelante Emerson Rivaldo Rodríguez Juan Esteban Carajal Beckham Castro Leonardo Castro y Santiago Jordana ¿Cómo alinearía yo mañana? Eso es muy sencillo yo siempre me voy con el doble nueve y ya Gamero no me volvió a hacer caso con eso pero yo siempre me voy con el doble nueve yo iría Álvaro Montero Vargas y Ginás Alfonso y Joan Hernández Joan Hernández es un gran jugador y está haciendo un buen papel volantes yo pondría Daniel Giraldo Juan Carlos Juan Carlos Pereira Daniel Cataño y Daniel Ruiz de adelante Santiago Jordana y Leonardo Castro de pronto deja sentado a Jordana y mete Emerson Rivaldo pero yo metería los dos nueves para empezar a meter goles desde temprano yo siempre digo lo mismo pero cada vez sucede menos no sé si hay algún comentario alguna pregunta alguna cosa o si esa información así como se las di le sirve venga a ver vamos a ver alguna opinión comentario ahí apareció Don Jonathan Barragán Don Jonathan ¿Cómo está usted? Bienvenido qué bueno verlo ¿Cómo la ve mañana? debíamos ganar pero con ese equipo parado es difícil saber ¿no? es difícil saber eso está muy raro vamos a ver cómo termina este semestre que ha sido espantoso por donde quiera que lo miren pero bueno así es el fútbol y hemos pasado por peores no podemos tampoco echarnos a llorar si se haga mero pues se fue listo y que se vayan unos cuatro o cinco jugadores más ya haya recambio vamos a ver qué dicen los directivos al final de este semestre yo no soy partidario de hacer cambios en este momento hay que dejarlos que cumplan su ciclo terminen el ciclo actual y después ya sobre los resultados que se produzcan tomar decisiones pero eso de sacar al técnico en la mitad de la liga es de equipo chico eso era lo que hacían los equipitos de Quinta como el Atlético Nacional y Santa Fe que cada vez que pierde un partido cambia el técnico eso así no funciona esperemos a ver qué pasa al final ¿alguna pregunta? ¿commentario? o dejamos así por ahora no puedo decirle cómo vaya mañana lo que sí es cierto es que va muy difícil la clasificación en todo si está complicada si mañana ganamos quedamos a un punto de la América ¿no? y ya tocaría enfrentar al Junior y ahí le podríamos descontar tres pero vamos a ver y todavía dependemos de si Santa Fe le gana al Nacional hoy o por lo menos un empate quedaríamos dos puntos por encima del Nacional pero hay que ganar mañana y eso es lo que nos cuesta un trabajo el berraco eso es lo que nos tiene fregados porque si no pues esta vida es un tango como dice la canción bueno señores muchas gracias nos vemos pronto y no se pierdan todos los videos que he subido hoy este es el quinto y viene uno más en TikTok 2 y 4 en aquí en en YouTube muchas gracias señores y como siempre viva millonarios nos vemos pronto gracias